Enviar nuestro pésame a los familiares de 10 personas que fallecieron porque se desplomó la techumbre de una iglesia en Ciudad Madero, Tamaulipas, el día de ayer. Mucha solidaridad de la gente, además de los apoyos de protección civil de las autoridades locales, estatales y federales. También lamentar el que hubo un accidente en Chiapas y perdieron la vida mujeres del hermano país de Cuba, mujeres migrantes. Por eso vamos a seguir insistiendo en que se deben de atender las causas de la migración, los orígenes, ir al fondo y ya dejar la politiquería.